Bueno, buen día, buen día, buen día. Volvimos un día a las cuevas. Sigue habiendo mucha agua todavía, muchachos. Está crecido, crecido. Está bastante complicado para bajar también la bajada vieja. Está lleno de barro, tengan cuidado. Si vienen, si no se puede bajar, ya se puede bajar. Pero complicado, complicado. Mucha agua. Vamos a ir probando para algunos lugares. Ya está la muchacha allá pronta. Hola, hola. Vamos a ver si podemos ir. Ahí lo estaba diciendo un blanquiano, que hay lugares que están todos tapeados. Así que antes de venir, antes de largarse al agua, averigüen por las dudas. Dónde se puede andar y dónde no. Pero bueno, hermoso día vamos a tener de pesca hoy. Así que quédense ahí. Nos vemos. Vámonos, ya te veo. Vámonos, ya te veo. Vámonos, ya te veo. Acá arrancamos a pescar, encarnando con tripa de sábalo. No pasa nada todavía, no pasa nada, no pasa nada, pero bueno, ya va a salir, algo va a salir, en algún momento. ¿Qué dice Godoy y usted? Sí, lo hemos tirado todavía, pero tiene que salir, algo tiene que salir, seguro. Recién arrancamos. El problema es que si no pescamos lo vamos a comer, pero bueno. No, 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 no. Está lindo. Tranquilito, un poquito de viento nomás, pero tranquilito, tranquilito. Ya va a venir un pique, ya va a salir. A ver. ¿Ya estamos? Estamos, estamos. Bueno, después de renegar, a ver qué miércoles es lo que pica, aparentemente clavamos uno. Si no, son palometas. Pero se ha calmado acá. Y capaz que un amarillo. Chiquito. Si no, no comemos. Chiquito, chiquito. Buen. Eso es lo que está picando. Por fin. Un amarillito. Después de tanto tiempo, volvimos a sacar este tipo de cuadrecitos. Pero este no va a dar para... No da. Para comer. Tira el agua, pobrecito. Este va a llamar el papá, la mamá y todos los hermanos. Adiós, amigo. Ahí está, arrancamos la pesca, arrancamos la pesca. Bueno, acá venimos con otro pique. Acá el hombre va a sacar, a ver, otro amarillo. Pero chiquito, chiquito, chiquito. Todo chiquito. Buenas de que los paso por arriba. Qué linda revolía de tripa. Ahí está. A mí me va a parar porque si no esta no nos da. Ahí estamos. Está muy bien. Peque, peque, pero... Algo, algo. Algo, algo. Hay que debutar. Sí. Hacemos traído la olla. Sí. Para hacer la frita. Pero bueno. Para sacar la cabeza por entero. Ya está. Ya está. Está lindo el día. Una linda corradera acá. Es hora del vermú. Es hora del vermú. Yo creo que sí. Ya nos da para más esto. Bueno, el negro acá, calabó uno. Aparentemente bastante lindo. O mejorcito, por lo menos, de lo que veníamos pescando. Esto. Sí, esto más. Esa. Canchito más grande. Este. Ahí está. Bueno, vamos a comer. Ahí está. Por lo menos vamos a comer. Al mejor un poquito. Eso. Bien. Ya, fue otra cosa. Ya. Es importante haber sacado uno cada uno. Entonces, esto ya se va acomodando. Exactamente. Vamos a poner una correderita acá. De más linda está. Vamos a sacar y clavo uno, mi compañero. Bueno. Bueno, todavía no podemos pegarle ningún pique. Pero acá el hombre les trae uno. Llego viejo nomás. Lindo, se van activando los amarillos. Vamos a ver qué viene. Oso, viene enredado con chullo, con todo. Ya viene con la ensalada completito. Creo que sí. Completito. ¿50 gramos más que el otro? Puede ser, eh. Puede ser, puede ser. Pero va. Bien, 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 bien. Va saliendo, va saliendo. Eso no. Se van amontonando. Se van amontonando. Se van a venir los grandes. Se van a venir los grandes. Ya vamos a hacer un piquecito. Bueno, seguimos. Te enganchaste, eh? No, pero. No, no, pues. Ahí se fue. Ah, eso. Acá el don Godoy trae un dinosaurio. De bigotes amarillos. Mirá mi caña ahí, mirá. A ver. Va, viene dando vuelta. Viene dando vuelta. Bueno. Palometis. ¿Cambiamos? Es hora de movernos. Ah, sí, sí. Capaz que eso es lo locuro lo que están hinchando allá. Cruzando algunos camalotes. Acá el amigo tiene un pique. Concentración al mil. A ver si lo podemos enganchar clavando. Está duro. Está duro, está duro. Está duro. Vamos Nelson viejo nomás Cambiamos de lugar ahora Estamos en la salida de una laguna Se mezclan las cosas Acá viene un chico, viene mordido el hijo de puta Pero grande el bocao es Grande, grande el bocao Ya tengo un pique Andamos Capaz que es un palometa Largalo Se va a morir igual pobrecito La salidita de una laguna acá Se mezclan las cosas de agua La negra y el marrón Recomiendo ahí lo mozo Qué lindo el lugar este Hermoso, hermoso Ahora Se ha destapado el hombre acá Traer una del sol Ya me picotan No se si filmaron o cañaron Vamos a ver Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Eso ¿De dónde va a salir? Ahí viene Ah, está lindo Ese es más lindo Este es la forma de picar ya cambió Qué grande Se van agrandándolo Los gigotes Chocho porque van a comerlo muchachos Ya está No le trajimos nada por la duda Eso Eso es tenerse fe Venir a pescar con una bolsita de maní Exacto Esa es la bolsita de maní Y nada más Pero bueno Es así Es así Ahí nos enganchaste Saque, saque, saque Ah, yo estoy cruzado Bueno Ya salió para el otro lado No está acá Bueno el negro clavó un dorado Unimos los playitos ahora Lindo doradito ese No quiere salir, no quiere salir Bueno, vamos acá Se han metido los pastos Ahí está abajo Ahí viene Va a pegar un saltito Salta amigo Ay, no lo agarré Ahí viene Que lindo Que lindo Que lindo doradito Al salto lo agarró Al salto lo agarró Bueno Para que se canse un poquito más Si Vamos a romper nueve Que hermoso bicho Esa cama por el espacio no está muy muy No, está bien agarrado el peladero ¿Saco? Saque, saque nomás No sé cuánto uno levantó un bicho No sé cuánto uno levantó un bicho ¿Doradito? Ahí viene No Acto de evolución Bueno, bien, bien Igual iba a devolver así Igual iba a quedar al agua Si Bueno, por lo menos se dio ¿Vos sabés que sí? Un amarillo grande Bueno Acá dice el señor Que va a sacar un amarillo grande ¿Estás seguro? Si Che Tirando un... ¿Tiene pinta de moncholo? No ¿Con qué camaste? Tiene pinta de moncholo, eh ¿Con quién camaste? Mira Le puse un pedacito de tripa Con la parte de la grasa Ah Por supuesto con el nylon mágico, ¿viste? Ah, 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 ah Cierto Porque la grasita No, no aguanta ¿No aguanta? No 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 puede ser No puede ser Ahí está Un armado, güey Un armado, eh No Un armado, eh ¿Está enganchido, no? No, no, ya salí A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Un armado Un armado Un armado Un armado Un armado ¿Verdad? Un armado Un armado Oso Ahí está la grasita, eh A mí me lo tocan, lo tocan, lo tocan, pero no hay forma ¿Verdad? ¿Verdad? Acuérdate que enganchaste Ah, ese lindo armado, che Un armado Un armado Lindo armado ¿Ese? Dedicado a... A todos los que nos ven y nos siguen Muy bien La vamos a devolver ese Seguro, seguro Seguro Bueno, con furia lo trae Acá trae el hombre, trae un pescadazo Un pescadazo A ver negro, apostamos que miércoles Armado ¿Otro armadito? Sí Digo yo Che, no tira joder con la línea yo No sé, como va a dormir, lo doy seguramente Voy a enganchar La mierda que viene tan lejos está, va Ah, no, ese tiene pinta de... ¿Qué? Lo robó No, no, es un... Viene dando vueltas ¿Está enganchado del costado o qué? Mirás... Tenía pinta de... Es que le falta una aleta, por eso venía a dar la vuelta Ah, parecita Este ya lo han... Lo han erejiao, pobre bicho Mirá que veníamos zafando de esta porquería Ajá Una helicera Es por la forma que picó Esta no creo que vamos a... A ver... No, no vamos a hacer el chivulo A ver... ¡Ay! Ah, ya se vio Para los obreros Para los obreros Mirá acá como está Para lo que andan, lo que cosechan trigo Ah... Mirá como... ¿Tienes razón el nombre acá? Es para la cosecha Estamos bajo un sombrón Acá... Un clamo más o menos... No al medio, pero... Va a quedar la sombrita ¿El negro va con esto? Así que bueno Sí, sí, sí ¿Seguimos? Vamos ¡Buena! Estamos preocupados porque ya estamos quedándonos cortos para la comida Decí que le trajimos al negro que hoy se ha pescado Bastante ¡Ahora! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese está lindo! ¡Ese está lindo! ¡Ese está lindo! ¡Vanero! ¡Espectacular! 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 ¡Contongo! ¡Contongo! Bueno, este va a ir para la parri Bueno, acá estamos en la sombrita Prácticamente adentro de los... Adentro de los árboles Adentro del sauce Después de andar un montón, hemos encontrado un lugarcito más o menos donde están saliendo algunas amarillitas Y con sombra Y con sombra, obviamente Y con sombra, obviamente ¿Qué es eso? Arroyo Bien barroso La llita está Pero acá estamos sacando ¿Qué va a hacer? ¡Volta! Un derdex ¡Volta! Un derdex ¡Volta! 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 Ahí tiene el coco Igual se viene el agua, frisita Sí Están acá perdidos entre el sauce ¡Volta! 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 Estoy acá en su edad dentro del... ¡Dentre el monte! ¡Lindo! 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 ¡Eso! ¡Quédese quietito amigo que lo alargamos! ¡Quédese quietito que lo alargamos! ¡Se va el agua el amigo! Bueno, ahora sí A las 2 de la tarde paramos a comer Preparamos un calibrato ahí Allá el Diego está limpiando un poco el pescado Va a ser a la parry Fueguito marchando ¿Qué más se puede pedir muchachos? ¿Qué es esto? ¿No lo tengo mirando? No, no sé, qué sé yo Al menos no te va a enterar Por lo menos hoy Hermoso rollo acá Venimos del pozo de los novillos para arriba La verdad que no conocíamos para este lado así que Nos vinimos para acá para ver Limpito Ya anduvo gente acá acampando Han dejado leña Han dejado todo limpito como corresponde Muy bien los muchachos Y un plastiquito Así que bueno Vamos a ver si comemos algo Acá el hombre de la cocina está Está demostrando todas sus habilidades Algunos amarillos vamos a comer Va a decir que comimos Si no nos da ¿Qué le pusiste? ¿Qué lo condimentaste? ¿Con qué? Acá lo condimentó Nelson Ah Nelson ¿Qué le pusiste Nelson? No, Nelson Un chimichurri sin... Un chimichurri Un sal Sal con muchas... Especias Muchas especias Que lindo que está acá, boludo Un vientito hermoso Hermoso, no hace calor No tenemos mosquitos por el momento Espectacular Muy lindo Mucha sombra Pero bueno Si, mucha sombra ahí Limpito está, eso es lo lindo Está limpito, limpito Está limpito Si, ya vamos a comer Debería haber Bueno, ya están los pescaditos Poco vamos a comer hoy, pero vamos a comer Ya estamos listos para comer Ya estamos listos para comer Rollito Ya vienen dos embarcaciones Van pasando las muchachadas Ya están listos para comer He heeey ¿Viene enero? Sí A ver Estamos pecando en un arrozito Chiquito, chiquito Los amarillos están ahí En este arroyón Corre bastante fuerte Pero todos chiquitos los amarillos No hemos sacado ninguno grande ¿Qué tal es ese? Oh, aumentó el tamaño Esa miércoles Ya subió Ya subió el target Subió el target Tengo un pique yo acá A ver si lo puedo Clavar en vivo No Bueno Yo estaba sacando mi Mi línea Porque no picaba Pero venía pesada Miren lo que saqué La marieta Chiquita la marieta Variada, variada Sacó bastante Especies Miren el arroyito Donde estamos pescando Bueno, seguimos con la saga Del arroyo misterioso Arroyo que no se sabe No se sabe dónde Miércoles estamos Pero Ha rendido este arroyito Loco Hemos sacado varios amarillos Estamos bien en la sombrita Placito, placito Eso sí Acá el Diego trae A ver que viene Una marieta Osa Lo único que son todos así Muy chiquitos los amarillos Del target A ver Diego levanta Ahí está don Amarillo Muy bien De 10 Demasiado el agua Un pez Sí Bueno A ver gente Que Ustedes que saben tanto Cómo hacen para espantar Este bichito Nosotros le decimos Viudita negra Nos están matando Picando Hay alguna forma De ahuyentar esto Porque el off No le hace nada Un repelente Para los mosquitos Es como que se lo van a tomar Para los mosquitos Hay mosquitos Así que no sabemos Si alguien sabe Cómo se espanta esto Nos pasa el dato Por favor Nos movimos Un poquito Más adelante Llegó a traer uno acá Ahí viene el bichito Aparentemente amarillo Dando vueltas ¿Qué viene? Amarillo ¿Qué viene el bichito? Esperen Recién casi se nos mete Un dorado Dentro de la lancha Falta poquito Lindo, lindo Lindo bicho Ahí va Ahí va ¿Lo tenés negro? A ver que te filmo Y entra un poco Ahí Está bien ¿Qué viene? Yo tengo uno y otro Ah, lo clavé nomás En vivo, en vivo Ahí estamos Mucho morillito Todo chicoelones Pero Es espectacular Entretenidos Estamos En vivo Bueno, no cambiamos lugar Otra vez Estamos volviendo Allá Para la ranchada Digo Para la cueva Acá tengo Diego Trae otro amarillito Amarillito Del mismo tamaño A ver si Tengo uno yo acá Un piquecito A ver si lo puedo clavar Se volvimos Donde se juntaban Las aguas Luego la saliera De la cuna Y luego el arroyo Hermoso Lástima que hay mucho viento No sé si va a escuchar algo Pero Unos pico más A ver vos doy el amarillo ¿Qué tal? No, chiquito Che Pero bueno Hermoso Ay, casi lo clavé Casi, casi Hoy llegamos al legendario Pozo de los Novillos Estamos cerca Las masitas Acá se juntan Todos los rellazos Hermoso Poso este Hermoso Rebolear, rebolear Tiremos allá Y queda ahí Muy bien Estaba acá abajo Nomás Ahí tiró Godoy Dice que va a sacar un patí Bueno Pon él Sí Pero lindo lugar este No filme nunca Me parece Este es gente campera En serio Nada En largo el tiro Qué bárbaros Los animales Se querían tirar Enseguida Los siguen Al señor De la canoa Recién pasaron Todos los caballos Nos lo alcanzamos El mar Ahora están pasando Los dos Qué bárbaros Los siguen Impresionante. Y la van a subir ahí. Qué gárbaro. Qué lástima que no puede filmar los otros. Todos los caballos juntos. ¿Me cuesta el barro? Me cuesta el tarro bueno. Encima el tarro bueno el caballero. Sí, ya lo alargaron ya. Ahí subió ahora. Bueno, qué va. Qué caballito. Qué animalitos nobles, eh. Uno ya salió. Y el otro está detrás de la... Sí, sí. Sí, sí. De la canoa. Sí, ancho el arroyo viejo, eh. Ahí salió. Ahí salió allá atrás. Qué bárbaro, ¿no? Miren. Desde acá... Hasta allá. Largo. Sí.